Existe un mercado de artesanías de barro, el más grande de la sierra nororiental de Puebla y está ubicado en el municipio de Sautla. Estamos ubicados en San Miguel Tenextatiloyan, perteneciente a Sautla, una de las juntas auxiliares más importantes de la región. Aquí existen cientos de talleres de artesanos alfareros quienes han decidido tomar el oficio por tradición ancestral. Nosotros es de origen hereditario de los abuelos, de nuestros padres y actualmente a nosotros. Lo estamos transmitiendo, pues obviamente a nuestros hijos. Se va de generación en generación. Es martes y aquí desde primeras horas del día las calles aledañas al primer cuadro se llenan completamente de puestos donde cazuelas, tazones, ollas de barro, cuadritos de muchas medidas y otras artesanías adornan todo a nuestro alrededor. Son días, la procesamos y al próximo martes la traemos este tianguis. La Junta Auxiliar es uno de los principales fabricantes de artesanías de barro. Incluso el retablo de la iglesia está adornado de cazuelas, ollas, todas de barro que le da el toque único y especial a San Miguel Tenextatiloyan, siendo este tianguis una buena fuente de economía semana a semana. Sí, obviamente se generan ingresos para nosotros darles empleado a los demás. Sí, se distribuye la economía. Hace dos años la pandemia del COVID-19 cerró varios talleres en el lugar, por lo que como pueden y de forma escalonada los artesanos se van recuperando de los estragos económicos. Sí, sí nos afectó porque gente que venía a comprar, pues por el temor de la pandemia, no venía, pero qué bueno que existen estos medios de comunicación para darnos a conocer que estamos en pie y lo estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Al lugar cada martes llegan cientos de visitantes de la región, otros estados a buscar las artesanías que adornarán las cocinas mexicanas y le darán un buen sazón a la comida. Sí, claro. Sí que nosotros ahí no tenemos las cosas de barro y aquí aprovechamos igual para que también nos apoyemos ahí en la casa. Así que ya sabe, las mejores artesanías de barro las encuentra en Tenextatiloyen, además de que los precios son muy accesibles. Con imágenes de Enrique González a Mauri Jiménez. Vega Noticias Puebla.